GENERAL ¿A dónde estás yendo? Espera, espera un poquito. Tiene una bajada... Por ahí puede ser la correntada, qué sé yo, no lo queremos. Soy Jeremy White Bueno, se escucha, siempre está en el río Hay que leer el río antes de tirar Ahí tiene pique de nada ¿Va? ¿Querés filmar cuando lo tacleo y le saco la camina? ¿No querés dedicar unas palabras a tus seguidores? A todos mis seguidores que ya estamos cerquita de los mil seguidores en YouTube Así que nada, ahora cuando lleguemos a los mismos vamos a hacer un gran sorteo Así que si ven y quieren suscribirse en una mano ¿Y qué vas a su sorteo? No nos falta mucho, tenemos Kanias, Rijimano, Rilek, Flounder Tenemos Líneas, tenemos Alinado Tenemos, ¿qué más? Hay un montón de cosas que estamos juntando ya Vamos a festejar los cuatro años y ya llegamos a los mil suscriptores Mira, 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 fíjame, fíjame, fíjame Mira, 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 mira Toma, me agarró una rama Yo no quería decir nada Cuidado, Pepe, por el amor de Dios No te va a quitar, no te va a quitar, no te va a quitar. Ahí está. Mirá que bien que está pescada esa carpa. Acá el amigo Alex. Vamos con las carpitas. Mostrarme la boquita a ver cómo está ese boily. Mirá. 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 Está en la cara. Espectacular. Para mí voy a sacar una foto. Para él. Le voy a sacar una foto. Este, boluda, sin resorte ese. Vamos a la devolución. Mirá. La 22, 23, ya perdimos la cuenta. Pecamos un montón, gente. 33. Entré. Ahí va, vamos a ver. No sabés que allá en el coche. Muy bien, eh. Bueno. Otro de Mati, sonando las alarmas. Siguen los piques, eh. La 21, eh. 22. Pasó menos, ¿no? Oye, Mati, como te dije siempre, usar un churrito verde porque va muy bien el churrito verde. Sí. Es el consejo que le doy siempre a los que pegan conmigo siempre. Jamal avería yo. ¿Te lo enseñó un amigo? No, no. No se dice quién. Bueno, ahí está, miren, chico. Buenas, Pepe. ¿Sacaste mi carpa? Ja, 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 ja. Saqué una recién, boludo, de la 16 esta. ¿Vos estás? Habías sacado una recién con la mía, ¿no? Mirá qué bueno, boludo. Impresionante. Era un doblete. Doblete, mirá. Bueno, esa piña me saco la foto yo. No, me saco yo, boludo, porque la otra era de Bolirrepa. Dale, dale. Ojalá, yo también me saco fotos. ¿Por qué, boludo? Porque, boludo, es mía, si es mi caña. ¿O no? ¿No es mi caña? ¿Es mi caña? ¿Es mi caña? Es mi caña. Ahí saco otra más. La sexta personal. Ahí va. Ajustarle la estrella. Bueno, la número 12. Viene, ¿no? Sí. Es grande, eh. Se fue re lejos, boludo. La tenés que sacar del canal, eh. Estábamos allá por comer los choripales. Me dijo, ahí te le pique, eh. Sí. Se mandó algo de... en algún áutico. Terrible. Mirá como se oye la caña. Es que tiene questarla, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Uhhh! ¡Carbón! Perdón, Nacho Cuidado el pollo, no te va a caer Buena intro Astrode Buena querido ¿No? El numero 12, no? ¡Uhhh! Vamos a sacar la fotito El agua, che Ahí salió el numero 12 Vamos a sacar la fotito Vamos a beber Esta es la numero 12 Ah esta bien Ahí esta Muy bien papá Si señor ¡No! Te dije Mati que se movía raro esa caña ¡Uhhh! ¡No! Mira el reel, boludo Es un pil de pejerrec, macho Bueno Bueno Se viene la séptima Esta para allá ¡Uhhh! 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 Hacelo despacio eso, porque esta la acorrentada No, no, que no se te vaya owie 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 impresionante voy a sacar una foto buena caña doblada No puede asomar la carpa, parece que es grande, o ese rincito no la puede bancar, ¿eh? Pasá el copo. Ay, 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 ahí coló, ahí coló, ahí coló. ¡Vamos! Hermoso. Bien, bien, Pepe, bien. Buena, buena, Mati. ¿Qué lugar nos trajiste, amigo? No es cuarto. Espectacular, ¿eh? Gracias, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Pique, 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 pique. Toma, filmame, filmame. ¿Cuál de las dos? La mía, boludo. Fue la mierda Tu puedes Bruce Con que están sacando Con que repapá Vamos otra vez estamos con suerte vamos con suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Veo Pepe de acá, de acá De ahí es ¡Espectacular! ¡Muy bien amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Experti! ¡Suscríbete! es la más grande loco me parece por lo menos 7 de ahí hay que pesarla que bestión a mi esta es la más grande la señora dice que es la más grande impresionante que bichazo amigo, macho es este 10 kilos más o menos la señora tiene raza 10 kilos porque habían sacado hace un tiempo atrás una carpa y el muchacho agarró y dice así era grande, esto pesa 12 kilos yo sacaba de 14 para no, viste que los pescadores todos mienten para más seguimos acá pescando carpa en el club espectacular estoy filmando mientras, saco fotos ve que linda carpa la carpa podes volver si querés sacaste fotos si ahí va la última caña del día del místico del señor Ortega si es maracopada t ladera cada vez calcón maracopada maracopada Música 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 25 carpas 10-11 con esta, no? Gati, contanos con que estas encarnando con gerre harinados acá en esta versión de chocolate la verdad anduvo bastante bien todos tuvimos pique, todos pescamos, la verdad, fabuloso un total de 25 carpas hemos sacado son recién las 4 de la tarde estamos pescando de las 6 y media a 7 por L y ya vamos a pegar la vueltita porque ya estamos asqueados de carpas hay que esperar a la señora saludo a mi mujer que es el cumpleaños estoy acá pescando pero bueno va a tener bajado un poco vamos a ver baja, baja el nivel vamos a ver FIDERMANIA FIDERMANIA sumate con la FIDERMANIA FIDERMANIA grabamos la foto Bati nos volvemos de toqui vamos pesca esta línea a ver Bati, mirame no, mirame de nuevo aquí ahí va excelente va de más trompito FIDER cioclito verde como nos enseñó un amigo más grande si no fuera por ahí nadie pescaría si señor así nos despedimos del club de pesca de San Fernando club náutico de San Fernando pero ya es un club de pesca bueno gente nos vemos chau suscríbanse hasta la próxima SITUACIÓN SITUACIÓN ahí tocó el Pepe viene alta bolsa alta vieja eh alta bolsa alta bolsa eh que bolsa mía pelea ah entonces viene el carpón ah que hija aunque bueno dice pescar gente la mía con la de Choco uuuu el invierno uuuu impresionante gente este la cuarta que era soy las cuatro tres c ¡Adiós! ¡Adiós! Están despejando el cruz de Fernando Un gran trozo de vacaciones, es muy lindo todo ¡Buena Pepe! ¡Buena Pepe! Por fin entregamos la caster boludo Y el reel que arreglamos La caster buster papá Gracias Ale por invitarnos a pescar acá ¡Bueno Pepe! ¿Cómo la pasaste amigo? Bueno Pepe Termino de allá atrás, el plonáutico es todo ¿Se formando? ¡Bueno Pepe! 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 ¡Gracias!